Bien, ya continuando con ustedes aquí en Tu Conexión Matinal a través de TBR, contarles que estamos con la doctora Cecilia Orlandi, quien es dermatóloga y nos viene a contar sobre un problema que padece el 10% de la población en general y Chile obviamente que no es la excepción, la rosácea. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días. Doctora, primero explíquenos qué es la rosácea. Bueno, de partida uno dice que es una patología, no es una cosa cosmética. Es una patología que tiende a verse la cara roja, sobre todo el centro de la cara. Entonces es una de las importantes causas de cara roja, que afecta mucho el desempeño diario de las personas. Sin ser una enfermedad grave, es bastante antiestética. Ahora es una patología crónica. Cuando usted me dice, afecta bastante el diario vivir de la gente. ¿En qué la afecta? ¿En que la persona está incómoda? ¿Está dolorida un poco en la piel en esa parte? ¿Qué es lo incómodo? Dependiendo de la etapa en que esté la rosácea, puede ser a veces el simple hecho de andar con la cara roja, las mejillas y la nariz. Y que se va tomando un aspecto como de que te caíste al trago, de bueno, para el pinito. Claro, claro. De ese aspecto. Entonces la gente te evalúa muy mal por el aspecto físico, o sea, súper injusto, pero nadie te va a preguntar si tienes rosácea o te caíste al trago. En el fondo es... Pero da esa sensación siempre que uno está como ese dibujo de condorito, como el tufo que está con la nariz roja. Claro, la nariz roja, la mejilla e incluso los ojos. Entonces es bastante poco atractivo y afecta mucho la calidad de vida. Cuando tú haces encuestas de calidad de vida, es mucho más malo los resultados en un paciente con rosácea, que uno sabe que de eso no se va a morir, que en un diabético complicado. No le puedo creer, ¿y por qué? Porque el diabético complicado igual se siente muy mal, puede estar muy enfermo, pero no se le ve. En cambio de esto, sí se ve y te lo ve todo el mundo, entonces en el fondo te critican mucho. Hay tendencias como la gente a decir, ¿qué le pasa? ¿Tendrá una enfermedad? Será contagiosa. ¿Será contagiosa o de verdad estará ebrio? Eso. Justamente tiene un muy mal aspecto cuando la persona ha dejado pasar tiempo sin tomar las medidas adecuadas para evitar que esto progrese. Perfecto. Ahora, ¿por qué se produce? Ahí todavía en estudio, fíjate que se considera que es una enfermedad que tiene multifactorial. O sea que influyen de partida la tendencia genética, tu tipo de piel, la edad, el factor ambiental, el sol, las temperaturas muy cambiantes, sobre todo el calor intenso. Si trabajas en un sitio donde hay mucho calor, como en partes donde hay horno, si trabajas en la cocina, por ejemplo, y un montón de otras pegas que son con un ambiente muy encerrado, también favorece. Ya. Hay un montón de factores que influyen. Ok, un montón de factores. ¿Pero qué es lo que le sucede a la piel? Ah, ahí está. Tú tienes todo eso, tú eres la predisposición y de repente entonces fuiste al sol, que actúa como gatillo, y empiezas a notar que la piel se te pone roja. ¿Cuáles son los primeros indicios? Tú puedes ser una adolescente normal y de repente empiezas a notar que se te enciende la cara como un farol y ves las mejillas o la nariz como rojita, te dura un rato y se va. Como que se revientan las venitas. Eso se llama flashing, como que un flashing. Claro, que de repente pum, se te enciende la cara. Puedes tomarte a veces un aperitivo, una cosa chiquitita, o comer mucho ají, o comida muy caliente y notas ardor alrededor de la boca y la cara roja. Te dura un periodo y se va. Se te repite muchas veces y ya se te queda pegado a lo rojo. Persiste con esa cara roja todo el tiempo y eso es blushing, se llama. Ah, blushing. Claro, como que te hubieras maquillado. Como se dice, como colorete, como coloreteado en un minuto. Pero te persiste. Miras de cerca y ves que hay unas venitas chiquititas que son de la enjectase, que son en realidad capilares y que la gente dice, tengo las venitas rotas. Normalmente no están rotas, sino que están los vasitos capilares dilatados. Entonces ya tienes la cara roja con estos vasos capilares y de repente además se te pueden agregar granitos, que se llaman pápulas en elegante, o espinillas, que son pústulas. Entonces va teniendo una progresión dependiendo de un montón de factores externos. ¿Qué pasa con las glándulas sebáceas en este caso? Se alteran las glándulas sebáceas, tienden a crecer y para peor ahí se asienta un parásito que se llama demodex, que tenemos la mayoría de las personas, podemos tener uno o dos parásitos viviendo con nosotros sin darnos problemas como parte de la microbiota normal. Y aquí proliferan porque está más grande la glándula sebácea. Tienen material para alimentarse. ¿Dónde están las glándulas sebáceas? Se llama folículo pilo sebáceo. O sea, en cada pelito que tú tienes hay una glándula sebácea juntito. Y eso es en toda la piel. La diferencia es que, por ejemplo, en la parte del cuero cabelludo tienes de mayor tamaño. En la cara tienes esos mismos folículos pilo sebáceos con un vellito finito, que es el que uno tiene, que uno dice la piel es como piel de durazno. Sí, se le puede intensificar al hombre en la barba o en las cejas. Pero hombres y mujeres es el mismo número de folículos pilo sebáceos, lo que va variando según el influjo hormonal, es el tamaño que va tomando y la distribución de los pelos que crecen más o no. Ahora, justamente hablando de esto, ¿la rosácea tiene una tendencia mayor en hombres que en mujeres o viceversa o igual? Más en las mujeres en general. Y a partir de los 30 años empieza a aumentar la frecuencia. O sea, a medida que tú vas creciendo en edad, va manifestándose la rosácea que has tenido la predisposición desde siempre. Ok. Ahora, doctora, ¿por qué existe tal vez, no es su campo exacto, pero me imagino que como médico especialista en esto lo sabe, ¿por qué los seguros, como las ISAPRES, o no sé si FONASA, se niegan, se niegan constantemente a tratar esta molestia, esta enfermedad? Es una cosa súper injusta porque es una patología que importa mucho en la vida como cualquier otra patología. Debería ser cubierta sin que te cuestionaran los tratamientos. Porque cuando uno dice, el diagnóstico es rosácea, ¿la rosácea te puede pasar un cáncer? No. No. En general no te da, pero te puede complicar con alteraciones. Una herida más grande, no sé. Claro, unas espinillas muy grandes o como unos cototos duros que se llaman granulomas, te puede dejar edema, o sea, hinchado, zonas de la cara como para siempre. Ok. Te puede crecer la nariz, tienes muchas alteraciones que cuando se hace crónica. Entonces debería ser tratado como cualquier otra patología. ¿Por qué las ISAPRES, y no sé si FONASA, se niegan? No, FONASA en general no se niega. Es bastante más parejo. Pero cubre poco. Cubre poco, pero a todos. Ya. Pobre, pero seguro. Ya. Ahora, yo tengo la triste idea de que las ISAPRES son un negocio y que tratan de no ayudar, aunque deberían hacerlo. Porque hay harta gente y un 10% de la población. En Chile somos aproximadamente 18 millones. Hay 1.800.000 personas que la padecen. Que la padecen, en distintos grados. Y lo que deberían saber las ISAPRES es que si ayudan al tratamiento, pueden detener esto y que no siga empeorando. Entonces, por ejemplo, si te autorizan Nive Carbónica, que es una aplicación de crioterapia, te autorizan láser para ir quemando esas venitas que hablábamos, eso va a dejar que tu rosacea se estanque y no siga empeorando. No vas a tener otras complicaciones a futuro. Pero tiene mucho compromiso ocular, que es otra molestia importante que tienen los pacientes con rosacea. Y que eso sí te puede traer una queratitis o problemas que sean crónicos en tus ojos. Y terminas a veces teniendo que hacer intervenciones los oftalmólogos, lógico. Pero entonces es una patología como cualquier otra. Y que es fea, pero eso no quita que sea una patología. Ok, doctora, cuando nos ponemos rojos sin tener rosacea, cuando nos ponemos rojos de una vergüenza, ¿cierto? De vergüenza, claro. Y que a uno se enciende así de inmediato, la rosacea es eso sí la vergüenza. Claro. Sin pasar el mal rato de la vergüenza. Y ponerte igual así. Pero la persona misma, aunque no tenga un espejo, lo siente. Claro, siente el calor. El calor. Que es lo mismo que tú decías, como el rubor de la vergüenza. Se llama eritema pudorem. Ajá. Cuando tienes el rojo por vergüenza, que es súper frecuente. La gente juega, bueno, después ya se va perdiendo la vergüenza, pero el de la rosacea persiste. Y tienes esto que decíamos, que a veces tiene alguna causa determinada, como que te pusiste al sol. Puede ser que te pusiste nervioso, te tomaste un trayito, comiste comida caliente. Algunos aliños de la comida, el ají, lo que decíamos, pimienta. O sea, algunos alimentos te pueden favorecer el gatillar uno de estos flashing. Ahora, ¿y cómo se evita? Evitarlo es difícil. Tienes que aprender a usar productos que sean suaves con tu piel. O sea, que no te agredan la piel. Ya. Porque dentro de las complicaciones, todo esto que va y viene de inflamación de la piel, va determinando que la piel va teniendo cambios estructurales y se afecta la función de barrera, las defensas de la piel. Entonces, sí es complejo. Claro, porque te favorece infecciones secundarias. Lo que decíamos, esas espinillas traen bacterias. Ok. Una, cuando usted me dice una infección secundaria, quiere decir que a través de esa espinilla, esa rosacea potente, ¿me puedo informar de otra cosa? No, te pones ahí mismo en tu piel. Por ejemplo, cuando tú ves eso como granitos con pus, es un foco de infección. Y eso ahí tiene ese parásito que nombrábamos, que se llama Demodex, en mayor número que una piel normal. Y puedes tener presencia de bacterias tipo estafilococos. Ya. Y te pueden dar una piodermitis, puedes tener complicaciones locales. Perfecto. Así que quedas con cicatrices, pero no son tan frecuentes si es que aprendes a manejarlas. Perfecto. Doctora, mostremos acá los productos que usted trajo. Esto es un agua micelar. Mira, eso me lo presentaron ayer, justamente cuando uno dice, para limpiar la piel, busca productos que no tengan jabón corriente. Ya. ¿Por qué? Porque el pH de la piel es importante mantenerlo en su justa medida que es un pH ácido. Ya. En la rosácea se va alterando lo que te dice la función de barrera y se hace lo contrario, alcalino. Perfecto. El agua micelar entonces sirve para limpiarse. Para limpiar. Perfecto. ¿Cuántas veces al día se debería usar? En la mañana y en la noche. Perfecto. Luego tenemos esto que es un protector para piel sensible. Esencial, porque decíamos que el sol es uno de los gatillos que puede hacer desencadenar un cuadro de rosácea. Ok. ¿Cuántas veces al día uno debe aplicarse esto? Ahí es importante, en la época de verano, tú dices, te pones en la mañana, a las 8 de la mañana, por decirte, hay que repetir como a las 11, 11 y media, una aplicación, y después de almuerzo como a las 3, otra aplicación. Ok. Si vas a estar al aire libre, hazlo un poquito más seguido. Ok. Luego tenemos, dice, crema fluida activa. Esos son humectantes hipoalergénicos. Ahora, si tú te fijas, todo esto que has mostrado son de tipo cosmético, porque eso uno lo combina con los medicamentos. Lo que decíamos, tienes que tratar ese parásito con un medicamento. Tienes que... Perfecto. Hay otra cosa interesante, que algunos de estos productos tienen un color verde. Entonces tú lo pones y el verde te contrarresta visualmente el rojo y hace que no te veas como ese farol encendido. Perfecto. Esto dice serum. Doctora, acláreme una cosa, que esto también está de moda hace un tiempo. Perdón, se me cayó el teléfono, señor director. Hace un tiempo está de moda, pero hace unos 20 años, no sé si estaba. ¿Cuál es la diferencia entre un serum y una crema? Son las texturas. Pero en el fondo me pueden hacer lo mismo de bien. Claro. Lo que pasa es que es una textura muy ligera, que es el serum o suero, y eso se te va a impregnar a la piel y se absorbe con gran facilidad. Más rápido que la crema. Claro, porque la crema tiene además algo más untuoso, que te sirve así como para aumentar tu función de barrera. Pero la gracia de los serums es que tú puedes incorporar sustancias activas y permitirles que se absorban con más facilidad. Y son más inaparentes. Es bueno para los hombres porque no te dejan la piel con esa sensación de crema. ¿Los hombres sudamos un poco más que las mujeres en la cara? En general, depende mucho de la edad, pero tienen más sebo. Porque sudor es agua y el sebo es de las glándulas. Se va a hacer la gracia. Ya, perfecto. Ahora, doctora, cuando estamos expuestos a maquillaje, en el caso de las personas que hacemos acá en televisión, que estamos maquilladas desde las 7 de la mañana, ¿cómo aplicamos este protector solar? Tienes que poner protector, ojalá, con filtro solar. O sea, el cuidado de la piel tiene que ser siempre limpia, mañana y noche. Después viene, depende si estás con estas espinillas, si estás tratando todos los bichitos que nombrábamos, necesitas tu medicamento. Después va a venir un humectante, que puede ser cualquiera de estos productos que tienen ese colorcito medio verdoso. Después va a venir tu filtro solar, que puede ser con color. Y hay filtros solares que entonces van con el color incluido, que lo puedes repetir igual que como te retocan el maquillaje. Si no, si tienes un filtro solar sin color, tú vuelves a poner una capa de filtro, de hecho hay unos en spray, que tú lo pones fácilmente así, y vuelve a repasar tu maquillaje. Ok, doctora, y lo otro, es que tan real es que uno debe pasar la mayor cantidad de tiempo sin maquillaje. No. Eso es muy antiguo, porque resulta que los maquillajes antiguos eran como unas pastas nomás. Ya. Actualmente son incluso terapéuticos, o sea que no hay que tenerle miedo, depende mucho de la formulación, y tiene la ventaja que además te potencia el efecto del filtro solar. Ah, pero ¿te puedes dormir con el maquillaje? No. En general uno recomienda la noche que la piel tiene el proceso de reparación celular, cosa que te pongas ahí una crema nutritiva. Pero tú lo puedes dejar todo el día. Claro. Además te protege el color del maquillaje, te protege de la luz visible, de la luz azul, que también se ha demostrado que daña la piel. Perfecto. Así que no hay que tenerle tanto miedo, sobre todo los maquillajes actuales. Ok, perfecto, doctora. Y entonces, para seguir con el tema de la rosácea, ¿cuánto tiempo demora aproximadamente en poder desaparecer si se trata? Ahí va a depender cuán rápido seas tú para ir. Si ya te preocupaste que estás con estos rojos y las venitas, y las vas tratando con láser, eliminas esas venitas. Si ya tienes las espinillas, los parásitos, te puedes demorar a veces unos tres meses en controlar la infección activa y te va a bajar. Nunca dejas de tener la predisposición a rosácea. O sea, tienes que seguir cuidándote siempre con lo que decíamos la dieta. El gatillo, o sea, lo que te desencadena, el empeoramiento, es propio de cada persona. No le pasa a todos lo mismo. Era muy típico con la comida china, con la soya, la salsa de soya. Había algunos que comen un poquito, se encienden. Entonces tú detectas a veces algunas cosas que te hacen más sensible la piel. Lo lógico es eliminarla. La ají, la pimienta, el alcohol. Los alimentos picantes. Muy picantes. Y los alimentos calientes. Importa mucho la temperatura del alimento. ¿En qué calza un chocolate? El chocolate, cuando tiene mucho cacao, podría producirte a veces un poco, en algunas personas, esto está muy claro que hay otros que comen de todo, comen ají y no les pasa nada. Pero tú detectas normalmente cuál es tu gatillo. Ahora, de los más típicos es el alcohol. Si tomas el alcohol con el estómago vacío, tomas un poquitito, se entiende la cara. Entonces uno siempre recomienda comérselo pancito, o galletitas, antes de tomarse un trajito. Doctora, ¿y existe o tiene usted conocimiento que exista alguna política pública en Chile que apunte a mejorar esto? ¿A mayor cobertura? ¿A intentar evitarlo? No sé si a repartir bloqueadores en los colegios. Lo de los filtros solares, sí. Hay campañas, bueno, muchos de los laboratorios les interesa tener también su venta de filtros solares, entonces también contribuyen mucho a difundir la necesidad de proteger la piel, no solo por la rosacea, sino por el envejecimiento simple y puro, o también por el cáncer de piel, que es lo que siempre más nos preocupa. Pero por otro lado, propiamente para la rosacea no hay ninguna política pública, lo que sí, los dermatólogos, la sociedad chilena de dermatología ha intentado negociar, conversar, porque lo que decíamos es una patología tan respetable como cualquier otra. Ha intentado negociar con los seguros. Claro, porque son seguros en el fondo, ojalá, por otro lado, ojalá que no desaparezca. Oiga, pero miren esas imágenes que vemos ahí, eso sí que está fuerte. Claro, te fijas que eso tiene ya, esos granitos rojos, las pápulas que se llaman, y las pústulas son las que tienen las espinillas. Y ahí ya vas a tener bacterias. ¿La persona que lo tenga debe tender a apretarse? La idea es que no se toque. O sea, normalmente le decimos haga con mucha suavidad todas estas instrucciones que le hemos dado y ahí ya tiene que estar en tratamiento con antibiótico oral. Se usan en unas mini dosis que son dosis antiinflamatorias, porque parte del problema de esto, te fijas que esa cara que está roja y ya tiene las mejillas que está como uno dice infiltrado. Tú lo tocas, está dura la piel, eso significa que está comprometido no solo la superficie, sino la dermis. Hay gente que cuando tiene rosácea, yo me lo imaginaba de otra manera, y alguna vez alguien me dejó tocar y la piel era tiesa, como un cuero de una ropa. Y tú tratas de hacerle un pie y no puedes porque está indurado. Te fijas que ahí se nota, te da la impresión de que eso le debe molestar muchísimo, además de verse tan feo. Claro que sí. Si muestras una foto así, nadie te podría decir esto es cosmético, esto es una enfermedad que te está afectando muchísimo. ¿Y eso es rosácea o acné? Esa es rosácea. El acné se caracteriza en general por comedones. Comedones son los puntos negros y puntos blancos. Como principal, puede coexistir. De hecho, antes uno decía, se describía acné rosácea, que pudiera tener un cuadro de acné, además de la rosácea. Lo típico de la rosácea son los rojos, los capilares, las venitas rojas. ¿El acné también está dentro de ese grupo de hermatológico que no lo toman en cuenta los seguros, la isapre? A veces sí tratan de hacerse los lesos, pero el acné puede... Pero es más tomado en cuenta que la rosácea. Un poquito más. Ahora, como te digo, puede coexistir y el acné empieza en general en la adolescencia y te va a persistir varios años. Tiene la ventaja de que a partir de los 22, 24, tiende en forma espontánea a disminuir. Pero necesitas tratamiento porque te pueden quedar con secuelas muy feas. ¿Doc y la rosácea tiende a desaparecer con los años o tiende a aparecer con los años? Tiende a suavizarse un poco cuando estás viejito. Ya. Pero antes de eso... Que ya pasaste toda tu vida complejado. Claro. Por eso que antes de eso hay que tratar cuando ya detectas, por ejemplo, todas las fotos que han mostrado están bastante agresivos esas lesiones. Súper, súper. Te fijas que te afecta toda la cara y de repente... ¿Te acuerdas del cirano de Bergerac? Esta nariz gorda... Sí. Que esa es una típica y de repente ves gente que tiene... Eso se llama fima, rino fima con una nariz así como de payaso o en las orejas o el mentón y que te quedan esas como durezas como gordos horribles y esos son ya... Y como porosos. Claro, de resorte quirúrgico. O sea, tienes que hacer una intervención mayor. Entonces, en el fondo uno puede tener una rosacea y convivir con ella bastante bien si aprendes a manejarla. Pero si de repente no tienes forma de consultar o hacer estas prevenciones vas a terminar con algún cuadro como ese. Ok. Doctora, ¿a qué edad es lo correcto consultar? Apenas notes algo. Decíamos que no es tan frecuente en niños chicos pero sí se describe también. ¿La persona con rosacea se puede maquillar? Claro. O sea, de hecho, uno le indica al principio cuando están los cuadros pero recientes bastaría con cuidado cosmético con productos que sean suaves con el filtro solar con un poquito de color para tapar los capilares pero normalmente si esto avanzó ya necesitas el tratamiento con los antibióticos todo lo que decíamos tanto local como a tomar y el maquillaje ojalá que sea tu filtro solar con color. ¿Hay alguna diferencia entre los colores de la piel? ¿Hay alguna piel más tendiente a esta? Sí, las pieles mientras más claras mientras más nórdico seas y tiende a ser más agresivo también. Si una persona negra tiene menos tendencia y se les nota menos y se les nota menos no es que no tengan pero si eres más moreno se nota menos pero están ahí igual el cuadro y te puede molestar igual y terminar con las mismas lesiones secundarias pero hay menos frecuencia menos frecuencia menos notorio Ok, doctora, gracias por haber venido por esta entrevista que sabemos que mucha gente tal vez le está padeciendo y ojalá le ayude. Ojalá se cuide. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias también a ustedes por estar con nosotros en esta entrevista. Nos vamos, señor director, a un corte y regresamos. Ya, nos vamos a un corte y regresamos.